Denuncian a Hilda Valencia González, maestra del tercer grado, de no acatar las normas de la escuela, además de haber sido denunciada ante la Comisión de Derechos Humanos por algunos abusos que ha cometido, por lo que la presidenta de Padres de Familia y directora del Jardín de Niños Cozumel dan a conocer los hechos. Al respecto, Aurelia Alicia Gómez, presidenta de Padres de Familia, expresó. El problema es con la maestra Hilda Valencia González, ella ya fue denunciada ante Derechos Humanos por violentar los derechos de integridad de mi hijo al grabar a mi hijo sin mi autorización y sin mi consentimiento y, sobre todo, amenazarme que me va a exponer en las redes sociales como una mamá altanera y grosera. Solo por el hecho de venir a preguntarle qué pasó con un sombrero de mi hijo, de la cual ella se desató, como siempre ha sido una maestra grosera, que todo lo que le preguntes siempre es usado en tu contra. Ella sacó de su bolsa de la escuela que tiene y le dio el celular a su hija para que grabara y le dijera que son pruebas y evidencias que ella tendría en mi contra. Agregó que no es la primera mamá que tiene problemas con esa maestra. No soy la primera mamá que tiene problemas con esta maestra, se han suscitado muchos problemas y sí, había hecho una junta en la cual ella no asistió, pero nosotros como padres exigimos por todas las anomalías que se estaban presentando. Por su parte, Rocío de Fátima Reyes Sánchez, directora del citado Kinder, dijo por último que la maestra en cuestión no cumple con las normas de la escuela y lo más lamentable es que sigue causando problemas en la normatividad del trabajo. Yo la verdad, en mis años que llevo trabajando, nunca me había tocado trabajar con una persona que nos ocasionara tantos problemas. La verdad, yo aquí tengo minutos de reuniones que he realizado para hacerla, porque yo sigo también un protocolo de trabajo, una normatividad. La verdad, en todo ella ha firmado bajo protesta, nunca está de acuerdo con las minutas, nunca ha estado de acuerdo con lo que uno le solicita. Solicita, a todo le pone, le busca un pero. Y la verdad, aquí ya tengo un expediente, ha venido hasta la supervisora a tratar de resolver los problemas con ella. No ha querido trabajar en equipo, que es lo que se pide ahorita, nos los pide la nueva reforma educativa, nos los piden en eso, trabajar en colegiado. ¡Chao!